¿Cómo crees que fueron los días después de la muerte de Jesús? Por lo que sabemos, se celebraba la Pascua, una fiesta religiosa judía. Las calles estarían llenas de hombres, mujeres y niños judíos. El gobierno romano y las autoridades judías estaban felices porque se habían deshecho de Jesús. Sin embargo, mientras Jerusalén celebraba, este pequeño grupo de seguidores de Jesús tenían el corazón destrozado. Habían perdido a su líder, a su mentor y a su amigo. Aunque muchos se refieren a los doce discípulos, su séquito fue mucho más amplio e incluyó a muchas mujeres con un papel importante en su ministerio. Las mujeres que habían seguido a Jesús reaccionaron yendo a su tumba, que muchos creen que es esta misma. Y fueron allí el domingo por la mañana. Sin embargo, cuando llegaron allí, encontraron algo que no esperaban. La gran piedra que una vez había cubierto la tumba había sido removida. Y la tumba estaba vacía. Las mujeres en la tumba afirmaron que se encontraron con un ángel que les dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos. María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús, incluso afirmó haberse encontrado con Jesús ese mismo día. Cuando los discípulos escucharon esto, corrieron a la tumba y también la encontraron vacía. Entonces, no podemos verificar sus afirmaciones o sus experiencias, pero podemos hablar de la tumba vacía. ¿Qué posibles razones podría haber para que estuviera vacía? Los romanos habían escuchado las predicciones de Jesús de que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y aunque no se las habían tomado demasiado en serio, establecieron algunas medidas de precaución. Para evitar esto, cubrieron la tumba con una enorme piedra, la sellaron y los soldados romanos la custodiaban. Entonces alguien pudo vencer a los guardias y mover la piedra. ¿Pero quién querría hacerlo? ¿Qué hay de los mismos romanos? Tal vez fueron cómplices. Ellos fueron los que pusieron allí a los guardias adicionales, por lo que técnicamente tenían el control del cuerpo y podrían haber hecho cualquier cosa con él. ¿Pero cuál hubiera sido su principal objetivo al manipular el cuerpo de Jesús? Ya habían demostrado su poder matando a Jesús y solo querían que permaneciera muerto y enterrado. ¿Tal vez las autoridades judías se lo llevaron? Es posible, pero de nuevo, sería difícil entender el por qué. Estaban muy felices de tener la tumba fuertemente custodiada por los romanos. También, su plan era probar que Jesús era solo un hombre y no el Hijo de Dios. Que Jesús permaneciera frío y muerto era la única forma en que su participación en la crucifixión de Jesús podría justificarse. Y aquí está el punto crucial para mí. Si cualquiera de estos dos poderosos grupos hubiera robado el cuerpo de Jesús por alguna razón, lo habrían mostrado en el mismo momento en el que los seguidores de Jesús comenzaron a afirmar que Jesús había resucitado. Y el cristianismo, bueno, nunca habría despegado. O tal vez vale la pena preguntar si la historia de la resurrección fue un invento. Tal vez fue una ocurrencia de los discípulos. Y si pudiéramos conseguir al escritor del evangelio de Mateo e interrogarlo, ¿cómo se mantendrían sus hechos? ¿Cómo sería su historia verdadera? Por supuesto, nunca podremos saberlo. Pero si Mateo está tratando de engañar a un grupo de personas y hacer pasar la ficción como historia, yo digo que comete dos grandes errores. En primer lugar, dice que Poncio Pilato, una figura muy conocida en ese momento, dio permiso para que Jesús fuera enterrado e instruyó a los guardias para vigilarlo. Si la narrativa de la resurrección fue solo ficción, sería increíblemente fácil para cualquiera hablar en contra de ella. Sin embargo, nadie discutió los detalles que están en el evangelio de Mateo. Incluso continúa diciendo que este evento ocurrió en una tumba perteneciente a José Arimatea. José, o cualquiera de sus familiares sobrevivientes, podrían haber fácilmente cortado esta historia de raíz si fue simplemente inventada. En segundo lugar, y tristemente, el primer siglo era un mundo muy diferente. La igualdad de derechos ni siquiera se llegaba a plantear. El testimonio de una mujer no se tomaba ni siquiera en consideración a menos que fuera respaldado por un hombre. Sin embargo, se registra que las mujeres fueron las primeras que vieron al Jesús resucitado. Si quieres inventar una historia, no eliges testigos poco creíbles como tu principal fuente, a menos que los hechos hayan ocurrido realmente así. Gracias por ver el video.